Es fuerte, caliente, lo lleno de hoy Aunque es muy pronto para hacer con la progresa Voy a poner con la risa atrás en la mesa Donde, donde, por amor, que crecerá tu amor Y de que así no necesitas ni que soy Somos simples, corazon Somos simples, corazon Somos simples, corazon Last one Last one Last one Last one You can be amazing You can turn phrasing To what you're more drunk You can be an outcast You can be in backlash Somebody's like a wolf Before you can start speaking up Nothing's gonna hurt you You can be in backlash I wonder what would happen if you say what you wanna say And let the words fall ¡Vamos! 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 ¡Vamos!